que onda amigos de youtube como están aquí fernando presentando un nuevo vídeo con bien hoy tenemos planeado jugar una partida de modo infinito en el modo zombie cámbiate de banda se quiere se puede ver que hay otra persona aquí un tercero que no conozco simplemente me agregó y entró en la partida pero bueno vamos a jugar listo ya acepto bien hacemos con la otra partida hasta los 25.000 y nos morimos a ver qué tal sea la partida con esta el dragon ops 84 ah qué misterioso se acaba de ir no sé y cuántos personajes legendarios de los zombies te hacían falta de los de modo fiesta ninguno entonces ya los tienes todos los de desbloqueados los de modo fiesta y de zombies habías dicho que tenías una pegatina de un super brain no el intento fallido de vídeo pero yo ahora sí se va a grabar todo bien ya me explicaron cómo a ver cómo le debí de haber hecho el principio qué perdón sí 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 es sí es sí a veces la conexión de uno de otro ya voy listo ahora viene el, no más que explota ya salió el nomo ya no le queda nada ya lo maté no le queda nada ya no le queda nada esencial arco iris, nada más lo jugamos una vez para sacar el ogro el de destruye al nomo arco iris Y si te acuerdas del evento que hubo en Halloween Del murciélago en el patio Si te acuerdas de la festividad del murciélago Que estaba en el patio Where tenías que ir a buscar una llave Para que te diera algo Una personalización de un cofre Y hay otra de un muñeco de nieve Que está en el mismo lado del patio Solo que está en la fuente Yo solo he abierto un cofre Y me salió una barba para el Super Brains Y el Pomelo es más estresante de todo ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Voy a morir. Gracias por ver el video. Es que con los gatos te bajan mucha más vida. Ah, el cofre normal. Creo que son monedas las que te dan. O si no una pieza. Ay, a mí me dieron 5000 monedas. Bien, este fue el video. Si les gustó. Y por favor suscríbanse. Aquí Fernando y Ezequiel comentando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.